Hola que tal a todos chicos bienvenidos a Battlefield 1 y atentos porque este video lo hago más que nada para informarles que el día de mañana se nos viene el parche de noviembre nada más y nada menos que el famoso parche, los famosos parches de cada mes y bueno esto estará en todas las plataformas en PC, en Playstation 4 y en Xbox One en ese orden serán los horarios de la actualización, ojo porque el tema de lo que son los servidores estarán desconectados por dos horas en Europa pues será muy por la mañana y prácticamente en Latinoamérica no se preocupe porque será todo en la madrugada quieren enterarse de lo que son los horarios en sí pues está aquí en la descripción abran la descripción pues y miren los horarios que les he puesto prácticamente por países Ecuador, Colombia, Perú, lo que es Argentina, México y bueno de ahí saquen la diferencia en el resto de países que están mirando actualmente el video así que chicos mañana se nos viene el parche de noviembre y la gran pregunta será que mejoran los servidores, será que no mejoran los servidores, arreglan el ping o pues definitivamente se queda así tal como está eso lo veremos el día de mañana, espero que también se arregle el tema de la opacidad de iconos y bueno eso como digo lo veremos el día de mañana sin más ni más chicos no se olviden como siempre de reventar ese like y nos vemos en la próxima chau chau